Y vamos a empezar con un repaso de Jonás 179, vamos a escuchar y seguir la lectura que está en página 291 y a ver cuánto podemos entender sin el interlineal y aquí va. Y vamos a seguir la lectura que está en la lectura de estos días, vamos a seguir la lectura que está en la lectura de Dios. Y le dijeron a él, le dijeron a nosotros, ¿qué es la tierra de ti? 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 Lekhu v'napilá górelot, v'nedahá v'shel l'mi ha-ra-ah az-zot lalú, v'yipilu górelot, v'yipol ha-górel al-yona. V'yipilu górel al-yona, v'yipilu górel al-yona. V'yomer alehem r'ivri alochi v'et Adonai Elohe ha-shamayim aniyare, asher asa et hayam ve et hayabasha. Muy bien, entonces les recuerdo que esto va a ser el examen, ¿no? Uno de estos versículos para el viernes, ¿ok? Entonces, que sigan estudiando este pasaje para llegar a dominar y poder traducir cualquiera de estos, cualquier de estos versículos. Bien, ahora vamos a entrar en 1, 10, a 13. Aquí tenemos el vocabulario que vamos a encontrar. Algunas palabras, no todas. Vemos el jifil de, que es el contó, jigid, jigid, el contó. Ahora, aquí tiene nagad. Y para decirnos la raíz, ¿ok? Por eso tiene esto. Entonces, y él contará. Y luego él contará. ¿Ok? Él contó. Luego, ya conocemos nasa, ¿no? Nasa. Y vemos que cuando ponemos el prefijo, el prefijo del imperfecto, la yod, ya esto se come la n. En la siguiente letra se asimila y se representa con este dagesh. Nasa. Ya se convierte en yisa. ¿Ok? Entonces, cuidado ahí. Ahora, él cabó, remó. Tenemos jatar o yator. Y lo bueno es que esto no es irregular. Vemos que se conjuga normalmente. No estamos viendo cosas raras. Demasiadas raras. Él regresó. Creo que ya conocemos. Shav. Yashuv. Vayashuv. Y luego, yabashah, que ya conocemos, tierra seca. Yajol creo que es nuevo. Y es un verbo bastante útil e importante. Porque siempre hablamos de capaz de capaz de algo, ¿no? No era capaz, si era capaz. Entonces, yajol y yujal es el imperfecto. Él será capaz de. Tenemos yare. Tenemos yare. Que ya vimos. Y vimos que yare es la misma forma para el adjetivo temeroso. Y también para decir, él tenía miedo o él temo. Luego tenemos el imperfecto. Yira. Ahora vemos el sustantivo basado en yare. ¿Ok? Hemos visto el adjetivo temeroso. Hemos visto el verbo. Y ahora vemos el sustantivo temor o miedo. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. Yira es el sustantivo temor. No queremos confundir esto con tal vez ella temo. ¿Ok? Aunque podríamos confundirnos fácilmente así. ¿Ok? Entonces, yira es temor o miedo. Ze, zot, ya conocemos, ele. Oasa, ya conocemos. Ya se, el hará. Vayaas, y el hizo. ¿Ok? Y esto sí está perdiendo la letra porque es un verbo débil. ¿Por qué es débil? Porque tiene la G, ¿no? La G hace que esto sea débil. Porque es una letra débil. Entonces, llamamos a este. Y vamos a estudiar esto detenidamente después. Pero esto se llama un verbo tercer G. Porque la tercera letra es G. Y eso tiene sus diferentes problemas cuando se corta la G. ¿Ok? Ya da, ya conocemos. ¿Ok? Y estamos viendo aquí que supuestamente el imperfecto, yeda, es solo una diferencia de vocales. El sabra. ¿Ok? Y luego Baraj, ya conocemos. Bien. Vamos a entrar en el primer paso de nuestros pasos, ¿no? Escuchar a la velocidad del habla. Y aquí vamos. Vamos a mirarlo esta vez sin el interlineal. Vamos a usar el interlineal para el análisis después. ¿Ok? Pero vamos a escuchar esto. Y mirar. Y diréguen los hombres que se creen muy grande y decirle a ellos, ¿qué es lo que hiciste? Que se creen los hombres que se creen desde antes de sus hijos. Y decirle a ellos, ¿qué es lo que hiciste? Y decirle a ellos, ¿qué es lo que hiciste? Amén. La otra mitad de sus hijos. Muy bien. Ok, vamos a leer esto una vez más. Ahora con el interlineal y seguir la letra. Vamos. Ahora con el interlineal y decirle a ti, ¿qué ha hecho? 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 que el anterior. Menos mal. Aquí tenemos, ya que vimos el vocabulario, y temieron, y temieron. Entonces, esto es muy, muy típico del hebreo, de usar el verbo y el sustantivo para decir algo intensivo, para decir que muchos temieron, y temieron un gran temor, que supongo que ninguna versión va a traducir así. Vamos a ver. Se aterraron aún más. Sintieron mucho miedo. Temieron mucho. Tuvieron gran miedo. Bueno, más, más, más parecido. Se atemorizaron de, en gran manera. Se aterraron aún más. Se asustaron mucho. Temieron sobremanera. Temieron muchísimo. Wow. Hay muchas, muchas opciones aquí que dan, pero este, ninguno lo traduce literalmente, aunque se entiende, ¿no? Y eso está muy bien. Pero esto, se tiene que acostumbrarse al hebreo. Es muy, muy normal para el hebreo decir, temieron un gran temor. Ok. Y preguntaron, ahora, Vayomru, Vayomru, qué literalmente significa. Y dijeron, o hablaron, sabemos que el interlineal está, nos está acomodando un poco la cosa y poniendo preguntaron. Y eso está bien, solo que no nos da exactamente la definición léxica de amar. Ok. Pero está bien. Es la forma que sería buena, bueno, traducirlo. ¿Cuántos aquí traducen esto como preguntaron? Ok. Y le preguntaron. Ok. Dios habla hoy. Vamos a la NBI. Le dijeron. Ok. Interesante que NBI es más literal que Dios habla hoy. NBI le dijeron. Ok. Reina Valera, luego se actualizaron más y dijeron, le preguntaron. Ok. Ok. Interesante. Volviendo. Y preguntaron, o dijeron, a él, el Av. Ok. Más otra cita. Ahora, fíjese que aquí, este acento fuerte, como pequeño pirámide, el lector, Abraham, está haciendo muy bien, porque está poniendo atención siempre a estos acentos fuertes y poniendo una pausa fuerte allí. Y por eso tenemos signo de interrogación, porque esto es una frase ya completa del diálogo. Y luego continúa con la narración. Ok. Más otra cita. ¿Qué es esto que hiciste? O ¿Qué has hecho? Pues, ok. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Que desde Yahweh, o desde la cara de Yahweh, él estaba huyendo. Ahora, boreach. Boreach. ¿Qué es boreach? Vamos a analizar esto. Un participio activo que siempre tiene el patrón, olem sere, olem sere, olem sere. O, e, boreach. Ok. Entonces, huyendo. Que también se llama gerundio. Está bien. Ok. Entonces, aquí tenemos un participio activo cal de barach. Y significa huyendo. Ok. Y vamos a insertar el verbo estaba en español. Tenemos que insertar eso. Que él estaba huyendo de Yahweh. De la presencia de Yahweh. Según dijo a ellos, o porque había dicho a ellos, o porque les había dicho. Ok. Higid. Higid. A ver, este, hermano, o hermana. A ver, ¿quiénes estamos aquí? Muy pocos. Híjole. Ya solo, bueno, tal vez el internet está tan mal que todos quieren mirar la grabación mejor, ¿no? Donde está más claro todo. Bueno, esto es un poco más difícil, así que yo lo voy a analizar. Ok. Ustedes pueden apuntarlo en el libro. Higid es, como hemos visto en el libro, en el vocabulario, es un jifil. Ok. Es un jifil de Nagad. Y es el tercera persona masculina singular. Ok. Dijo a ellos. Y perfecto. Perfecto. Entonces, él, porque él había dicho a ellos. O contado a ellos. Creo que en el libro dice, contó, él contó. Entonces, eso sí está bien, porque creo que es útil distinguir Higid de amar, ¿no? Decir y contar. Entonces, esta es una glosa, yo diría. Una glosa, no una traducción muy literal. ¿Estás correcto, Diego? En el léxico, esto va a tener el significado que o por qué. Y esto simplemente está tratando de hacerlo más suave para el español. Ok. Más natural. Según las traducciones que hay, que suelen usar esto. Once. Vayomru el av. Ahora, ¿qué van a decir estos marineros? Ma-na-se-la-j. Ok. Ma-na-se-la-j. Na-se. Dice abajo, cal, imperfecto. Primera persona, común, plural. Ok. Entonces, si es cal, la nun, como prefijo, viene de la conjugación de nosotros. Ok. Que es lo normal para decir, ¿qué haremos nosotros? Ok. Si fuera Nifal en este caso, entonces, tendríamos otras señales. Yo no estoy seguro. Esto se puede buscar si miramos el léxico. No tenemos tiempo ahora. Pero si vas al léxico y buscas azah, luego podrás ver las formas en Nifal. Al principio, ¿no? Siempre al principio vienen todas las formas que existen en la Biblia. Y así podrás ver qué es la distinción entre Na-se y el Nifal, ¿qué sería? Ok. Buena pregunta. Y luego a ti, laj. Fíjese que aquí tenemos una nota. Nótesse en 1.11. Tanto la puntuación de Ma con el Dagesh fuerte, conjuntivo en laj. Laj es la forma pausal del lejá. Ok. Recuerdan que el lejá es para tú o a ti masculino. Laj normalmente sería a ti femenino, pero se ven iguales porque son, porque es una forma pausal. Ok. Porque viene al final. Para que se calme el mar. Ahora, también tiene una nota aquí. En 1.11 y 1.12, el propósito o resultado se expresa otra vez con la conjunción Vav, más un imperfecto. La puntuación distingue esta forma de un Vav consecutivo. El significado es parecido a la frase en español de modo que, para que. Ok. Pero en hebreo simplemente es un Vav. Nada más. Literalmente. Y se calmará. Y se calmará. Entonces esto. Voy a ver el chat. Ah, ok. Y es. Y se calmará. Esto es chatak. Un verbo nuevo. Y tiene esto del prefijo imperfecto. Y luego tiene la Vav. Ahora, ojo. Ojo. Esto no es un Vav consecutivo. Imperfecto. No es un Vajiktol. ¿Por qué no es un Vajiktol? Bueno, porque no tiene Vav. Y. Tiene V. Y. Ok. No tiene la pata aquí. Entonces esto no es Vajiktol. Si fuera Vajiktol, sería y se calmó. Ok. Y se calmó. Pero aquí significa y se calmará. Detalles. Detalles. Pero en el contexto, normalmente eso no nos va a estorbar mucho. Ok. Con el contexto todo se entiende mejor. Vajiktok. Ahora, convendría hacer un ejercicio de buscar chatak en el léxico. Ok. Entonces vamos a mirar a chatak. ¿Qué dice el léxico de chatak? Ya lo busqué anoche en Shokkel. Y aquí dice chatak kal. Imperfecto. Sería yishtok. Plural. Yishtoku. Y significa calmarse, apaciguarse. Ok. Y cuando está acompañado por el mar, aquí tenemos en Jonás 1.11 nuestro versículo. Y cuando tiene esto que no iguala a tal, esto está dándonos en el contexto de este versículo lo que es el opuesto de esta palabra. Muchas veces algo muy útil en un léxico es decirnos qué es lo opuesto o algo que es casi lo opuesto de esta palabra para darnos más el rango de significado. Entonces, es el opuesto de ser más tempestuoso o embravecerse. Porque vemos aquí en el versículo que aquí está para calmar el mar allá. Pues el mar, pues el mar seguía embravecido o embraveciéndose de Zahar. Ok. De Zahar. Y por lo tanto aquí tienen Zahar para decirnos lo que es algo opuesto. Entonces, también tiene otros ejemplos. Amainar, la riña, proverbios. Entonces, siendo que esta entrada en el diccionario es muy corta, ¿qué dice a ustedes? Entonces, pregunto, ah, y es bueno tomar eso en cuenta cuando estamos viendo el léxico y ver, ah, ok, esto es cortito. Así que es algo no muy común. No es una palabra que voy a introducir a un principiante, por ejemplo. Normalmente, porque no queremos gastar mucho tiempo en memorizar vocabulario que solo ocurre dos, tres veces en toda la Biblia. Entonces, por eso lo estamos buscando en el léxico. Entonces, aquí vamos a ver qué es la conjugación de Yishtok de una vez. Más comparatext, es un cal imperfecto, tercera persona singular, tiene una conjunción. Si fuera, por ejemplo, esto es Vav consecutivo, ok. Pero aquí, Vayomaru, pero aquí simplemente es un imperfecto más el Vav. Entonces, podemos volver aquí para que se calme, ok. Porque ya estamos viendo que así funciona la Vav a veces para introducir un resultado, ¿no? ¿Qué haremos a ti para que se calme Hayam? Ok. De contra nosotros o de encima de nosotros. En español simplemente vamos a decir, para que se calme el mar para nosotros, ¿no? Para que nos calme el mar. No sé, ¿cómo vamos a traducir esto en las versiones? Aquí vamos a ver. Versículo 11. Para que el mar se nos calme. Ajá, muy bien. Mejor. Para que se calme el mar. Entonces, ellos han omitido esa parte. Me ale, me ale, me ale, no. Y luego, para que el mar se calme alrededor nuestro. Interesante, ok. Y Reina Valera, que el mar se nos aquiete. Actualizada, se nos calme. Se nos aquiete. Se calme en torno nuestro. Ok. Bien. Ok. Entonces, ya hemos visto cómo algunas traducciones tratan esto. Fíjese otra vez. Tiene este acento fuerte que significa punto. Más o menos. Ahora nos da, como en paréntesis, o la razón del por qué dijeron esto. Acabo de decir, ¿no? Que como Boreach, también es participio activo. ¿Por qué? Porque tiene el patrón O-E. O-E. Ahora tenemos un holen-bab, pero eso sigue aplicando. O-E siempre es el patrón de participio activo. Entonces, caminando, como gerundio, lo vamos a traducir literalmente. Gracias, Arnulfo. Sí. Entonces, joler es camina o caminando o yendo. Entonces, no se les olvide. No puede ser un perfecto porque no tiene el patrón normal de un perfecto. Una O, una holen, nunca se va a insertar entre la raíz si sea perfecto. Siempre van a ser vocales como A. Ok. Halach sería el perfecto si es el camino. Y luego, si sea un imperfecto, ¿qué va a pasar con Halach? Pues se va a añadir un prefijo. Y ese prefijo va a cortar la H. Va a aplastar la H y la H va a desaparecer normalmente. Recuerdan eso, ¿no? Si vemos las formas de Halach en el léxico, hay las formas perfectas, ¿no? Halach, Halach. Pero cuando vemos las formas imperfectas aquí, vemos Yajalach, ¿ok? Pero luego vamos a ver las formas cuando se desaparece la H, que son las más comunes, más frecuentes, dice aquí. ¿Ok? Que es Yajalach. ¿Ok? Ya desapareció la H por el prefijo. Y otras. ¿Ok? Con estos prefijos. Va a Yajalach. También con la va. Va a Telech. Va a Eajalach. Ahora, caminar. ¿Por qué tiene caminar, pero en el léxico, en el interlineal, digo, tiene seguía? ¿Ok? Nunca hemos visto esto como un significado de Halach. ¿Ok? Entonces, tenemos que mirar el léxico. Esto es un buen ejercicio para todos. Porque Halach es bastante común. Entonces, esto tiene cinco páginas enteras de, en la entrada para Halach. ¿Ok? Tiene muchas formas. Formas también en piel, en nifal, en jitpahel, jifil. ¿Ok? Y luego comienzan las glosas. ¿Ok? Y es como algo más, lo más general aquí. Ir, caminar, trasladarse, un ser móvil o animado de un lugar a otro. ¿Ok? Puede significar la totalidad o el desarrollo del proceso. Se dice metafóricamente de seres inanimados. Usado con preposiciones puede formar verbos con nuevos significados. Puede usarse como auxiliar y como expletivo. ¿Ok? Está muy completo este léxico. Entonces, comienza con, primero, el sentido propio. El sujeto primario es un ser animado, persona o no, que se mueve por sí. ¿Ok? Entonces, ha de seres móviles, ir, marchar, caminar, avanzar, dirigirse, y nos da ejemplos. También nos da ejemplos de que no iguala, como de volver, shuv. ¿Ok? O de quedarse, o de sentarse, yashav. Está en contraste a eso. Tiene varios aquí. ¿Ok? Luego, por contexto, a veces puede significar salir o venir, emigrar, visitar. Contexto militar, marchar sobre, dirigirse contra. Tenemos ejemplos. ¿Ok? Ahora, cuando vemos esta línea horizontal, ¿Ok? Es, tenemos que saber, en el léxico, que nos está diciendo que tenemos que insertar mentalmente el verbo en esta entrada. ¿Ok? Que estamos discutiendo que es halach. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando ven esto junto a otro, otra palabra en hebreo, es que nos está diciendo, si combinamos halach con esh, entonces el fuego camina. En Salmo 97, 3. ¿Ok? También la nube, anan, halach. La nube pasa, en Job 7, 9. También, yareach. La luna camina, en 31, 26. Se sobreentiende que 31, 26 se refiere a Job. ¿Ok? Porque hay un punto y coma aquí, y no, y tienes que mirar lo que vino anteriormente, si no viene el nombre del libro, para ser eficiente con el espacio en este léxico, porque hay mucha información muy comprimida. Igual a, ahora sí vemos, igual a, avar, atravesar. ¿Ok? Porque está en paralelo, se supone que si miramos números 20, 17, vamos a ver que halach está en paralelo con avar en ese versículo. Entonces, está diciendo que estos son como primos, ¿no? Son como primos en su significado. Ok. Y luego tenemos personificaciones, como despachar a los rayos. ¿Ok? Entonces, hacer caminar a los rayos, vamos a traducirlo como despachar a los rayos. En Job 38. Luego, otra vez, la línea horizontal. Deber, ¿ok? Deslizarse la peste en Salmo 91, 6. Ahora, llegamos, vamos a saltar al sentido figurado. Cuando no hay locomoción, puede tratarse de un sujeto que no realiza el movimiento supuesto o imaginado. Ok. Por ejemplo, vamos a ver. La lengua. Halach, la shon. La lengua recorre la tierra. En Salmos 73, 9. Ok. O una generación se va. Ok. Halach, dor. Dor, dor, le dor. Dor, vas a ver muchas veces, dor, le dor es de generación a generación. O se pasa esa generación. Ok. Entonces, estos sentidos más metafóricos, podemos decir. Ok. Podemos avanzar aquí un poco más. Y vemos aquí que luego nos da cómo se usa halach con preposiciones diferentes. Porque cuando añadimos preposiciones, a veces puede ajustar el significado un poco. Entonces, ahar, ya conocemos, ¿no? Detrás o atrás de, ajaret, atrás de, detrás de. Ok. Y si, otra vez, la línea horizontal, si halach se combina con esta preposición, puede significar seguir, ir detrás de, buscar, imitar o venerar. Y luego tiene muchos ejemplos. Puedes tener un sentido religioso. Seguir a un dios, ídolo, seres o cosas idolatradas. Y tiene ejemplos. Ok. Y luego con esta preposición, retroceder, caminar hacia atrás. Y luego con él, que conocemos más lugar, más persona. Ok. Encaminarse, dirigirse, llegar a caminar hacia, etc. Pero todavía no hemos llegado a el significado de Jonás. Lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a saltar un poco más adelante. Y vemos que por fin, lo que buscamos está bajo, vamos a ver que está bajo, está bajo número cuatro. Como auxiliar con usos semejantes a los castellanos. Interesante. Indicando el aspecto de proceso de otros verbos. Se traduce por ir, más gerundio. Ok. O con morfemas en, o ser, y semejantes. Ok. Por ejemplo, haloch, más el infinio absoluto. Iban llorando. Por ejemplo. Fue enriqueciendo. Ok. Si esto más esto va a ser esto. Y luego aquí. Halach. Combinado con visor. Seguía embraveciéndose. Ya lo pillamos. Recuerdan la, les voy a recordar del dicho, ¿no? Entiérrate en un léxico y levántate en la presencia de Dios. Ok. Ya casi nos hemos enterrado en este léxico con halach. Pero entonces, todo esto para familiarizarnos más con este léxico. Porque lo más que estamos familiarizados, podemos encontrar más rápido la información que necesitamos cuando estamos traduciendo. Ok. Ya entendemos ahora por qué el interlineal dice seguía. Literalmente sería porque el mar iba, no, no iba, caminando o yendo y embraveciendo. Yendo y embraveciendo. Vamos a ver qué dice. El mar se embravecía. El mar seguía encrespándose. El mar se embravecía más y más. Jolej. Combinado con otro participio activo. Normalmente lo van a usar como decir más y más. Ok. Más y más. ¿Qué más tenemos aquí? Se iba, se iba enfureciendo. Ah, buena traducción. Me gusta eso. Se iba enfureciendo. Ok. La tormenta era cada vez más fuerte. Entonces ya podemos pensar de cómo vamos a expresar esto en nuestros idiomas. ¿No? Es un verbo débil. Es un verbo débil. Un verbo que se llama primera nun. Porque es de nasa. No sé si alguien lo reconoció. Sauni, si es imperativo, ya acortamos la primera parte, el prefijo. Y ya queda sauni. Ok. Y tiene el sufijo i para decir a mí. Me. U porque es plural. Agárrenme. Ahora, realmente dice agárrenme. Pues normalmente traducimos según el libro, ¿no? Según la definición aquí que tiene de nasa. El alzo, ¿no? Entonces, realmente está diciendo, levántanme, levántenme. Y ya conocemos este tul, este verbo tul. Ya lo hemos visto en el léxico, ¿no? Otra vez el jifil. Es el jifil imperativo. Dos imperativos aquí, ¿no? Otra vez con el sufijo mi o yo. Si vemos en paratext, ven que aquí sauni. Aquí tenemos, vemos la raíz. Nasa. Kal, imperativo. Masculino, plural. Su fijo, ese F es su fijo, primera persona como un singular. Yo. Entonces, levántenme, alcenme. Y arrojenme al mar. De contra vosotros, contra ustedes. Y se calmará el mar. Otra vez, mismo verbo, ya conocemos. Y se calmará el mar. Encima de ustedes. Pues, que yo dea, ani, que, v'shelji, v'shelji, hasar, hagadol, haze, alechem. ¿Ok? Porque yo sé. Yo dea. Ok, otra vez. ¿Quién puede adivinar qué tipo de verbo es yo dea? Viene de yada, porque yo sé. Entonces, esto es muy común para decir el presente. Porque yo sé. Yo estoy sabiendo. Pero yo sé, es mejor. Yo sé. Un pronombre normalmente precede a un participio en una oración nominal. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de tener yodea antes de ani en 1.12? Porque yo sé. Entonces, normalmente está diciendo que ani. Que normalmente es ani. Ni, pero aquí es una forma pausal. Porque yo sé. Entonces, esto está poniendo el énfasis, yo creo, en este verbo. Porque yo sé. Porque yo sé. Que, por causa de mí, otra vez, esto es nuevo para nosotros de la clase pasada. Porque a causa de mí, la tempestad, la grande, esta gran tempestad, está sobre vosotros, ustedes. Alechem. Vayá terú haanashim. L' hashiv el hayabashah. V'lo yajolú ki hayam polech v'so'er alechem. ¿Ok? Otra vez una frase que ya conocemos. Pero aquí va yahteru. Tenemos que buscar esto en el léxico. ¿Ok? Yahteru. Esto es de hatar. Va consecutivo, imperfecto, plural. De ellos. ¿Ok? Y tiene esto en el léxico. Hatar. Es bastante cortito. ¿Ok? Agujerear, perforar, horadar, abrir brecha. Y luego finalmente en Jonás 1.13. Remar. Se me hace que es el único lugar donde aparece. Con este significado. No se preocupen. Si no. No recuerdan este verbo. Porque es muy único. Aquí. Pero es la misma acción. Lo único que en el agua. Exacto. Está perforando el agua en ese sentido. ¿No? Ok. Entonces. Pero remaron. ¿Ok? Ellos ponen pero. Normalmente. Pero es algo que nosotros ponemos en el contexto si es más natural en español. Pero la vav simplemente es y remaron. ¿Ok? Pero es bueno en nuestras traducciones poner pero allí si es mejor. Si hace. Nos hace entenderlo mejor. Pero remaron. Hanashim. Le hashiv. ¿Ok? Entonces otra vez vemos lo típico de poner el infinitivo de un verbo con lamed. Para volver. ¿Ok? Hashiv es el infinitivo. Yifil de shuv. ¿Ok? Vamos a checar eso. Si estoy correcto. ¿No? No sé si voy a estar correcto. Vamos a estar. Ok. Le hashiv. Ok. Aquí dice de shuv abajo más lamed. Yifil infinitivo constructo. Muy bien. Ok. Sí. Gracias a Dios. No me equivoqué. Entonces. Sabemos que es jifil otra vez porque tiene prefijo h. Ok. Jifil. Y tiene en medio del verbo la i. Ok. Entonces eso más que es como una clave. Una señal para eso. Para volver a la tierra seca y no podían, pues el mar iba embraveciéndose contra ellos. Ok. No podían yajolu. Entonces un verbo bastante importante recordar de yajal. Ok. Que está en el libro. O yajol. Él era capaz de. Ellos no eran capaces de. Ok. Entonces cuidado. Esto es un perfecto. Un verbo perfecto. Kal. Porque la parte del verbo mismo es la yod. Comienza con yod. Yod aquí no es un prefijo. Ok. Ya hemos terminado. El tiempo se acabó. Alguna pregunta muy importante. Si, si hay antes de terminar o todo bien. Ok, hermanos. Entonces les animo a seguir los pasos para estos tres versículos en casa. Ya hemos completado estos dos. Les animo ya hoy o mañana o viernes. Tienen muchos días para hacer esto. Seguir estos pasos. Ok. Les animo fuertemente a hacer esto en casa y no olvidar todo después de hoy y no tocarlo más. Ok. Hemos hecho lo más difícil aquí ya. Entonces ya les toca hacerlo un poco más fácil y practicarlo con fluidez. Ok. Señor, te damos gracias otra vez por todo. Y te pedimos que nos des otra vez más la motivación y el ánimo que necesitamos para seguir con esto. Necesitamos mucho ánimo de tu espíritu para seguir adelante con muchas ganas. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hasta pronto. Shalom. Nos vemos. Shalom. Shalom, hermano. Hasta luego.